Alec Baldwin se pronunció sobre su implicación en un tiroteo mortal, pero ¿su lenguaje corporal dijo más que sus palabras? El 21 de octubre se produjo una tragedia en el set de la película Rust, que se rodaba en el rancho Bonanza Creek de Nuevo México. Según los primeros informes, una pistola disparada por Baldwin en los ensayos descargó un proyectil real en dirección a los miembros del equipo, lo que provocó la muerte de la directora de fotografía Helena Hutchins y las heridas del director Joel Sosa. El tiroteo suscitó una serie de preguntas, desde la naturaleza del proyectil del arma hasta la presunta presencia de cartuchos reales en el set, así como ¿Quién es el responsable de la tragedia? Baldwin también planteó nuevas preguntas, con una nueva afirmación, en su entrevista del 2 de diciembre con George Stephanopoulos de la cadena ABC. Por supuesto, el discurso es solo una forma de transmitir información, si se sabe lo que se busca. Por eso, en esta entrevista hay mucho más que las palabras de Baldwin. El lenguaje corporal del actor también tiene mucho que revelar. Para saber más sobre el lenguaje corporal de Alec Baldwin en su entrevista en ABC, Looper se puso en contacto con la experta en lenguaje corporal Alison Henderson, The Moving Image Consultant. Lo que tenía que decir sobre el comportamiento de Baldwin era muy interesante. Primero, dijo que es importante tener en cuenta que Baldwin es un actor, lo que significa que había menos señales visuales para trabajar que las que habría para alguien con una carrera diferente. Pero el hecho de que esté acostumbrado a controlar su apariencia frente a una cámara no significa que sea inmune a traicionar sus sentimientos con el lenguaje corporal. Empezando por arriba, dijo Henderson. Al principio de la entrevista, Baldwin estaba menos cómodo y mostraba un comportamiento de sujeción. Como prueba, cita la forma en que Baldwin se sienta manteniendo las manos sobre las rodillas o enlazando los dedos. Pero lo más interesante del lenguaje corporal del actor eran sus ojos y cómo los utilizaba. Según la experta, los momentos más llamativos fueron cuando el señor Baldwin miró a George Stephanopoulos a los ojos y cuando no lo hizo. El contacto visual, dice Henderson, implica honestidad, lo que significa que Baldwin pareció sincero cuando se refirió a Hutchins como una persona fantástica. También pareció sincero cuando relató su recuerdo de cómo se disparó el arma. Por otro lado, la elección del actor de dejar de lado el contacto visual al afirmar que no observó ningún problema de seguridad en el set, así como su negación de que se sienta culpable por la situación, indica que puede haber algo más en esos puntos concretos. La intención de la entrevista de Baldwin parecía ser la de dejar las cosas claras, pero para muchos espectadores queda una pregunta. ¿Fue honesto a lo largo de esta entrevista? Según Henderson, la respuesta es un poco más compleja que un sí o no. Como señaló Henderson, Baldwin es un actor y un invitado a entrevistas muy experimentado. Como tal, se enfrentaba a este tema en su propio terreno, y llegó a la entrevista preparado. La experta resumió la situación diciendo, Todos quieren saber si Alec miente. En general, no había nada que destacara como una bandera roja. Aunque Alec controló con cuidado la narración al sacar a relucir el sentimiento en el set, las múltiples referencias a su familia, etc., se ciñó a su guión y a su actuación. Tiene sentido que Baldwin quiera tener el control en la que tal vez sea la entrevista más importante de su carrera, especialmente cuando la primera entrevista que concedió sobre el tema fue más volátil. El 21 de octubre, Baldwin compartió detalles sobre el rodaje de Rust en una entrevista junto a la carretera con un grupo de paparazzis en Manchester, Vermont. En las declaraciones mencionó su interés por ayudar a mejorar la seguridad de las armas en los sets de rodaje, y mencionó que estuvo en contacto con la familia de Hutchins, puntos que repitió en la nueva entrevista con ABC. También dijo a los fotógrafos, «El departamento del sheriff de Santa Fe me ordenó que no puedo responder a ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo. Es una investigación activa». Puede que Baldwin compartiera más información en su entrevista, pero la cuestión central de quién es el responsable del tiroteo sigue sin resolverse. «Quién es responsable por lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no es yo». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre las últimas noticias de Última Hora vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.